Disfrutemos la gran vista. Wea, no arrimo mucho el tal que me da miedo que lo digas. Este video contiene spoilers, mucho ruido y grabaciones de mala calidad. Se recomienda discreción y haber visto la película de Broly. Hola mamacito y guachita. Espero dejar un nuevo video para el canal. Y aquí estoy con Baby. Y ni siquiera sé si nos vemos, pero aquí estamos. ¿Nos estaremos viendo? No sé ni siquiera. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ir a ver el cine. Hoy vamos a ver la película de Super Broly y los vamos a llevar a verlo. Primero vamos a agarrar el bus, que es como por allá. Usted sabe que lo vengamos grabando y que el bus pase. Usted sabe. Bueno, vamos a agarrar el bus. Este día, Nicole, FRG y Baby y Diez decidieron ir a ver la película de Broly. ¡Pero voltealo! ¿Entonces qué hagas? ¡Que lo sostengas así! ¡Ah! ¡Vale! ¿Cómo se ve que no saben grabar? Bueno, esperamos como ocho buses. Bueno, esperamos como una hora y el bus por fin llegó. Llegamos en camino a ver la película. ¿Me estás grabando bien? Sí, sí. ¿Segura? Ay, no, porque me mu... Porque el bus... En el camino a ver la película de Broly, podemos ver un lugar mítico. ¿Ves ese lugar de sándwiches? ¿Ah? Fue cuando fui a comer a ese lugar que olvidamos al veneno. ¡Vamos! Te toca grabar a ti, ya me aburrí. Aquí está la grandiosa y sensual FRG. ¡Vamos! Vamos allá donde dice... ¿Qué dice? Cinépolis. ¿Qué se dice? Vamos allá. Me gusta la decoración de estas escaleras... ¡Ay! Que esta es la que baja. Me gusta la decoración de esas escaleras. ¿Te acuerdas cuando me rompí la pierna subiendo una de las escaleras que bajan? ¡Y que tú no me ayudaste! ¡Wow! Me encanta la decoración de la escalera. Es hermosa. ¡Casi tan hermosa como yo! Aquí grabando todos los letreros. Es que la gente a veces nos mira el Broly. Somos súper hermosos. Este... ¿Cuántas son las entradas para ver el Broly? Tres mil cien cada una. Tres mil cien cada una. ¿Cómo estás? Esas son las entradas para Dragon Ball Super Broly. Vamos a verlo. Y... Es a las once. Acuérdese. ¿Qué horas son? Güey. ¿Qué horas son? A ver, fíjitela ahora. ¡Te da mi teléfono a la mano! Güey, yo no... Sí, este, este sí. No sé, no sé. Son las 10 y 55. ¿10 y 55? Sí. Ah, no podemos irnos. Hay que chipearlo todo después. ¿Cuál sala dijo que era? Aquí está, sala 6. ¿Cuál sala dijo que era? Buenas chicas, nos vamos a ir a ver Dragon Ball Super Broly. Eh... Íbamos a chipear el Ball primero, pero al parecer no se pudo. Bien. Elegimos fila adelante para... Para no perdernos nada y quedarnos sordas con el sonido. Vale, esperemos allá. Ok. ¿Qué cosa? No sé. ¡Disfrutemos la gran vista! Vea, no animo mucho el tel que me da miedo que me veas caer. Toma, me quiero tomar vídeo en el cojito. Vamos a ver si ya podemos entrar Ok Concordo con mis palomitas ¿Por qué la rompió? Partió la mitad de la entrada ¿Por qué la rompió? ¿Por qué la rompió? Oh, mira ¿Cuál se la dijo que era? Ay, Nicole ¿Cuál se la dijo que era? Esta Chala Agárrame la mano que no veo nada Aquí hay luz, aquí hay luz Oh, súper lindo Hermoso Bueno pues, si nos ven pirapiando la película No, no, no Tomaos Una opinión personal acerca de la película de Broly es que me encanta la animación Aunque a veces tiene decadencias y se ve medio feita Me parece que la animación es bastante buena La historia me encanta, ya que es como ver tres películas en una Te deja diciendo más Excepto por la parte donde Jine gritó Kakaroto Me quedé pinche sorda Es una película que me encantó mucho En especial porque la fusión de Gogeta se hizo canon Imagínense Si la fusión de Gogeta ahora es canon Cualquier fusión podría hacerlo Hay en plan de fusión Y cualquier persona podría ser fusionado Y pues Por lo menos a mi opinión Fue una pelea bastante buena La velocidad era increíble Varias veces les perdí el ritmo Y Debo decir que nunca olvidaré La frase más impactante que he visto en alguna película Sinceramente No me esperaba Esta escena Javen Prolly Había asesinado a tu padre Te juro que no fui yo Soy Freezer En si la película me pareció bastante buena Aunque contradice un poco lo que pasó en Dragon Ball Z Si lees el manga verás que está completamente bien No hay nada mal en la película En si todo en ella me gustó Todo Pero estaba bien perdida Y creo que eso se darán cuenta Durante el vídeo Bien chicos Sinceramente les recomiendo Mucho esta película No crean que voy a hacer críticas a películas Ni nada de eso A menos de que sea Que ustedes lo quieran Esta película la fui a ver al cine por gusto propio Ya que todo el mundo la estaba viendo Y antes de recibir spoiler Que de puro milagro no lo había recibido hasta el momento Decidí ir a verla con Baby A la cual también le fascinó esta película Fue una película bastante entretenida Y decidimos compartirla en nuestra odisea Camino al mall En realidad no pasaron muchas cosas La película fue interesante Pero creo que la experiencia más mágica de ver una película de Dragon Ball Es la emoción que te da ir a verla Recordar tu infancia Pasar buenos momentos con la gente que quieres Como yo con Baby Grabando estas estupideces para ustedes No sé si a ustedes les pasará lo mismo al ver una película con alguien al que quieren Pero por lo menos a mí sí Me hizo muy feliz ver esta película con Baby Y tanto la entrada al cine como la salida Fue un momento épico En especial la salida Porque salimos con una sensación de haber visto algo increíble Algo que no habíamos visto antes Esta película me fascinó Fue un golpe directo a la nostalgia Y me encantó Creo que podría ser incluso la mejor película de todas las sagas de Dragon Ball Z Dragon Ball Super Y no sé si Dragon Ball GT tiene una película Sí, creo que sí Pero creo que esta calificaría como la mejor película de Dragon Ball por el momento Sinceramente me encantó mucho Ven chicos Este es todo el video Espero que les haya gustado ver a mí Y a Baby haciendo estupideces completamente en vivo Perdón Si el video quedó mal grabado Estábamos tan emocionadas y tan pinches distraídas que no nos dimos cuenta Bueno mamá gente de YouTube Los quiero mucho Chao Y estoy segura de que si Baby estuviera aquí También les diría lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!